Llegas Es baby sad Es baby sad Previar estar solas Pero hago con eso disoqué más Porque me haría el área que irí Si el infarto es de la cara Estoy cansado De callarme todo lo que he callado Y andar de la mano Tengo en la oscuridad mi vera Y aunque, aunque no quiera debo soltarlo ¿Quién estuvo a mi lado? Cuando me colgué dentro de ese lavado Mi hermano llorando en el suelo Después de saltarme y dejarme claro Que aún queda algo puro dentro del humano Pero jamás voy a olvidar que somos el diablo ¿Y quién más estuvo? Estuve jodido Marcus llorando conmigo Y allí donde estés Yo sigo contigo Y allí donde estés Si no lo saco reviento y me piro ¿Quién eres tú para juzgarme? Si tú no eres mi amigo Ni escuchar de mis temas te exime De ser un completo desconocido ¿Quién eres tú para juzgarlo? Que algún día otro ha sufrido A veces la presión me puede Porque a la vida no le cojo tranquillo En otros tiempos te reaba el pestillo Perdiendo, volviendo, dejándolo limpio Ahora estoy limpio y ya no cojo polvillo Sigo querido, dime que hago delirio Soy ansiedad maltratada Tratando de buscar motivos para su existencia Y no los encuentro Llevo diez años con mucha paciencia Yo pongo de mi parte Puedes ponerse una fiesta Yo quiero empezar de cero Pero no sé por dónde se va Y a los que les follen a Caronte Con mis un door me gané la moneda Voy a cruzar el río Nadando ya contra el corriente De cualquier manera Dijeron echarle sauce Yo llorando con un sauce Nado en el río que lloré ayer Pero retroalimento el cauce Soy el Danubio, termino en el mar muerto No sé llegar a buen puerto Por eso me puse en pause Seré estribillo Pero igualmente brillo Gracias por ver el video Gracias.